Tienemos Núñez, ganador de la clase 2 del turismo nacional. Bueno, Jero, qué victoria sufría, ¿no? Gran largada. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, contento. Contento para todo el equipo. Vienen ya de Anaco, Mateo, ahora conmigo. Todo mérito de ellos, de Adrián Cuatrochi, de Pepe Martos, de Rubén Guerini. La verdad que trabajan incansablemente. Dejan a su familia, vienen acá. Esta carrera fue muy cerca, así que bueno, están más acá que en su casa. Así que bueno, agradecido a todos ellos. ¿Qué te pasó por la cabeza cuando empezó a humear el Toyota de Dios? Bueno, la verdad que un poquito de miedo. La verdad porque me peía muy fuerte y sabía que se había hundido mucho. Tenía miedo que se rompa la goma. Pero bueno, tuve dos vueltas de humo y después paró. Entonces me quedé más tranquilo. Pero bueno, después cuando se agrega el pescar, no quería saber nada. Venía con un poco de trompa. No sé si fue una goma pinchada o qué. Pero bueno, hay que ver. Contame el relanzamiento porque saliste muy bien. Y ahí estiraste un poquito la ventaja con Tedeschi. Sí, la verdad que bueno, le largo muy bien el último relanzamiento. Después él se molesta con Marco y creo que se le mueve un poco. Y después ya la última curva la puedo hacer tranquilo. Freno tranquilo, doble tranquilo. Y bueno, pudimos ganar una carrera que era necesaria para nosotros. Para un empujón anímico y seguir con más fuerza. Bueno, qué momento para los Núñez, ¿no? Mateo ganando en Concordia. Vos aquí en Concepción. Juan, ¿cuál es el análisis y el balance que haces de este año? No, la verdad que bueno, hasta ahora veníamos de un podio en San Nicolás y después todas malas. Ahora bueno, empujamos un poquito más. La verdad que bueno, lo de Mateo y ahora lo mío es genial, impensado. Pero bueno, vamos a seguir trabajando para llegar a fin de año y tener más bici. Se viene San Juan, un circuito que no te cae muy bien, pero ¿qué pensás que puede pasar para esta nueva fecha de turismo nacional? Sí, esperemos que bueno, que vayamos a San Juan y el auto ahora que tiene kilo mejore un poco. Vamos a trabajar, capaz hacer una prueba. Así que bueno, nosotros vamos a estar al 100% y bueno, el equipo siempre da la mejor de ellos. Así que sabemos que todo manda bien. Gracias por estar para Mundo Sport y bueno, lo mejor para lo que queda de la temporada. Vale, muchas gracias.